La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia, ritmo de alegre cadencia tropicana, ritmo de alegre cadencia tropicana que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana Colombia tierra preciosa, Colombia tierra de amor, llevas ese lindo nombre de tu gran descubridor Llevas ese lindono del gran Cristobal Colón Si tu vas a Bogotá, linda capital de fama, allí tendrás que admirar al precio de que damas Allí tendrás que admirar al precio de que damas Barranquilla tierra hermosa, encanto de mar y brisa Tienes un bonito puerto, tu gran boca de ceniza Tienes un bonito puerto, tu gran boca de ceniza Cartagena tierra heroica, terreno de tu batalla, lindo encanto tus murallas Y el castillo de San Felipe, lindo encanto tus murallas Qué linda sierra nevada, Santa Marta encantador Chirrados de agonizó, nuestro gran libertador Chirrados de agonizó, nuestro gran libertador Y el castillo de agonizó, nuestro gran libertador Y el castillo de agonizó, nuestro gran好吃ero Un gran sabor, tu gran confianza, tu gran confianza, tu gran confianza, tu gran confianza ¡Gracias!